El poder concretar un acuerdo, un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Cultura de Argentina, pero sobre todo con la Ministra de Cultura de Argentina, es un doble privilegio. Para nosotros agrega valor a este acto que es la formalización de una historia de intercambio que ya tiene años. Esa formalización tiene ya la cobertura necesaria, la formalización a través del memorándum, la cobertura necesaria para que también a nivel presupuestario nosotros podamos ir incorporando una serie de acciones y actividades para nuestro caso en el marco del Plan Nacional de Cultura que estamos elaborando en este momento. Me parece que es un paso más en esta construcción que estamos haciendo como países latinoamericanos de la defensa de nuestros propios intereses en esta hermandad y en este espacio de la patria de todos que pensaron y soñaron nuestros mayores. Los sitios son muchos, es muy rico lo que vamos a hacer, es de mucho interés para los artistas en general, pero también para el pueblo. Los protagonistas son los artistas, los hacedores de la cultura, en la búsqueda de este acercamiento cultural lo más que se pueda, lo más profundo que se pueda. ¡Gracias!